Bitcoin, Ethereum y los mercados tradicionales están sufriendo una gran caída en este momento. Os voy a poner al día sobre las acciones que estoy tomando inmediatamente en este mismo vídeo. Voy a hablar sobre lo que veo que va a pasar a continuación para Bitcoin, Ethereum y los mercados tradicionales y os daré mi perspectiva a largo plazo. También os daré lo último en lo que respecta a los bots. Así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final. Cosas clave están pasando ahora mismo en los gráficos. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Ahora mismo se está produciendo una enorme caída en el Bitcoin. Lo que podéis ver es que ayer, empecemos por ayer, vimos una subida por encima de la línea roja, un poco de consolidación por encima de ella justo aquí. En realidad bajó, llegó a este nivel de soporte una vez más, pero no consiguió romper la línea naranja. De aquí, esto por supuesto era el siguiente nivel de resistencia. Volvimos a alcanzarlo y ahora tenemos aquí una vela roja recta. Lo bueno, y esto es bueno para los bulls, es que este borde de la caja naranja de aquí abajo todavía no se ha tocado. Si llegamos a este nivel, será un soporte absolutamente enorme para Bitcoin. Además, lo que queremos ver para que continúe el impulso alcista es que se imprima un mínimo más alto aquí en los wicks de las velas. Esto ya es demasiado tarde, pero en los cuerpos de las velas aún podríamos imprimir un mínimo más alto. Podríamos ver un pequeño repunte si vemos esto, pues al menos es algo bueno para el impulso alcista para Bitcoin. Sin embargo, tenemos que vigilar esto, por supuesto. Esto podría continuar a la baja y en este punto, a 28.500 dólares, voy a actuar. Voy a añadir una orden de compra en el borde de la caja naranja. Voy a comprar esa caída. Y también lo que voy a hacer es aprovechar la oportunidad en este vídeo para poner en marcha mi bot de ciclo de Ethereum, que he estado esperando para ponerlo en marcha porque quería esperar a una caída en Ethereum. Así que estad atentos a esto también. En el marco de tiempo diario podéis ver que hemos tenido una volatilidad enorme aquí. Esto es una lucha entre los bulls y los bears. Y podéis ver que después de respetar muy bien la línea roja y el borde de la caja naranja aquí los últimos tres días, a ver, seguimos en este día, por supuesto. Todavía estamos por ver cómo se va a cerrar, pero ayer, una vez que atravesamos hacia abajo la caja naranja, los bulls entraron con fuerza y con poder y vimos una gran subida. Esto fue como si los bulls dijeran no a los bear. Tenemos el control y lo subiremos directamente hacia arriba, pero los osos están contraatacando. Estamos viendo una enorme volatilidad en los mercados ahora mismo. Son tiempos locos, por no decir otra cosa. ¿Por qué vemos este tipo de caída del Bitcoin? Tiene que ver con los mercados tradicionales. Podéis ver que estos están bajando severamente, esta vela roja, en estos mercados. No sé si ha pasado algo, no sé si hay una guerra, si se ha intensificado algún tipo de conflicto, si se ha detectado un nuevo virus. No lo sé, porque esto ha ocurrido literalmente hace unos minutos, cuando estoy grabando esto, y no quiero perder mucho tiempo buscando por el motivo. Pero lo principal, y no hay vuelta de hoja, es que estamos viendo una gran caída. Aquí está la cosa. Esto ocurrió hace un par de días, sí, hace dos días, y entonces vimos un enorme nivel de soporte en la línea naranja de aquí. Y desde ese punto vimos una gran subida. ¿Podríamos ver lo mismo ahora mismo si bajáramos a este nivel? Por supuesto, podríamos ver lo mismo. Pero, por supuesto, cuantas más veces lleguemos a este nivel, más débil se volverá. Así que estas son algunas de las cosas para las que tenemos que estar preparados. Por supuesto, siempre tenemos que estar preparados para una enorme volatilidad. Como ya sabéis, suele haber caídas del 30, 40, incluso del 50% en los mercados alcistas. Así que tenemos que estar preparados para esto. Pero aquí está la cuestión. Los bots están negociando esta volatilidad y, bueno, ya sabéis, las oscilaciones son rápidas y feroces ahora mismo. Los bots están añadiendo muchas órdenes aquí, como de costumbre. Ya veremos si me voy a hundir, si me van a destrozar o no con los bots. Si utilizáis estos bots, aseguraos de comprobar si el precio de liquidación es saludable. Tenéis que comprobarlo para que no os destrocen. Para que, bueno, puede que tengáis que añadir margen a esas órdenes, así que comprobadlo. Lo que estoy haciendo, por supuesto, si seguimos viendo grandes caídas y ningún rebote importante, os enseñaré cómo convertirlas en posiciones apalancadas y en spot. Os seguiré enseñando en este canal. Esta es la razón por la que solo operas con un pequeño porcentaje de tu portfolio, de tu carcera total de trading. Y tengo un plan a largo plazo sobre qué hacer con estas posiciones. Si no lo conocéis, aseguraos de ir a la parte superior de la descripción y ver el vídeo de aquí, la estrategia secreta de cómo voy a operar el ciclo. ¿Vale? El tercer tutorial y para los bots, aseguraos de ver este. Lo que voy a hacer ahora, y solo en Ethereum, por cierto, podéis ver que hemos tenido una gran caída en Ethereum también. Una gran caída para Ethereum. Estoy seguro de que las altcoins están siendo destrozadas porque el dominio de Bitcoin se está disparando severamente. Lo que voy a hacer ahora mismo es aprovechar esta oportunidad para añadir mi bot de ciclo para Ethereum. Esto es algo que podéis encontrar en la parte superior de la descripción. Solo tengo el bot para Bitcoin en este vídeo en concreto, pero en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, si vais a la descripción, también encontraréis el bot de ciclo para Ethereum porque lo voy a configurar ahora mismo. Ahora bien, no estoy sugiriendo a ninguno de vosotros que os lancéis a cualquiera de estos bots y simplemente lo hagáis a ciegas. Por supuesto, los bots de ciclo son más arriesgados que los otros bots. Podéis ver que el bot de ciclo que tengo ahora mismo ha bajado un 8%. Esto es bastante jugoso, hay riesgos, pero os voy a enseñar cómo configurar mi bot de ciclo para Ethereum. Ahora mismo, lo primero, iré a configuración, aquí, settings, abriremos la configuración, copiaré el bot de ciclo a Ethereum. Como he dicho, encontraréis el enlace en la parte superior de la descripción. Y si por alguna razón no podéis utilizar OKEX, entonces podéis utilizar tres comas y, bueno, lo podéis utilizar como siempre. Esto es arriesgado, aseguraos de ser consciente de los riesgos que conlleva. Ahí vamos, he añadido los ajustes y ahora estoy... está en marcha ya. Este bot está en marcha, añadiré los ajustes en la descripción, como he dicho. Ahora, recordad, este bot, el bot de ciclo de aquí, es más arriesgado que los bots anteriores. Puede mantener posiciones, puede ser destrozado, puede atascarse. Y, por cierto, con estos bots, en general, si os dais cuenta de que las órdenes no se ejecutan, porque a veces me he dado cuenta de que existe este bug, este error por el que las órdenes de seguridad no se añaden, lo que podéis hacer es simplemente añadir la misma posición. Añadís la misma posición que tiene actualmente. Podéis ver el tamaño de la posición en cada ciclo justo aquí. Luego cerráis el bot y cuando esté en el punto de equilibrio lo cerráis y luego lo volvéis a abrir. Habrá una solución a esto pronto por parte de OKEX, donde podréis establecer órdenes manuales también. Esto va a ser muy emocionante. Y también, para evitar que esto ocurra, aseguraos de añadir más margen, porque es un problema con el margen. Simplemente añadís más margen aquí para que el bot tenga suficiente financiación para cubrir la tasa de financiación. Así es como ocurre este problema. Para empezar, esto es solo una solución temporal hasta que lo arreglen permanentemente. Esta es mi estrategia, ¿vale? Estaré comprando. Si bajamos aquí hasta el borde de la caja naranja, estaré comprando. Mi estrategia general sigue siendo la misma. Si es la estrategia de trading, la estrategia de bots, si se atascan las posiciones, las convertiré y os mostraré cómo hacerlo una vez que eso ocurra. Pero por ahora, seguid observando los mercados tradicionales. Si van a seguir cayendo, seguidlos observando, ¿vale? Es lo que ha estado ocurriendo. Seguid observando el entorno macro, el dominio de Bitcoin sigue disparándose. En general, sigo creyendo que estamos en un mercado de cista, aunque vamos a tener retrocesos, ¿vale? Eso seguro. Los ajustes para el bot de Ciro me estarán en la descripción. Antes de obtener la configuración, aseguraos de registraros utilizando ese enlace en OKEx reclamada hasta 50.000 dólares en bonos de depósito. Luego podéis reclamar esto. Hacéis clic en configuración para configurar los bots, como siempre. Tened cuidado. Estos bots son capaces de destrozar a cualquiera, aunque hasta ahora todos los bots que hemos tenido anteriormente se han cerrado con ganancias y no pretendo que estos se cierren con pérdidas, ¿vale? Aparte de los bots de ciclo, que hay una mayor probabilidad de que estos bots de ciclo tengan que cerrarse con pérdidas, pero son parte de mi estrategia de trading general que ya conocéis y habéis estado viendo los vídeos, ¿vale? Así que esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente.